Bueno, Santi, aquí estamos, acaba de terminar el acto y está Sergio Luis Unao hablando con la prensa porque se le ha rendido homenaje por ser del Orgullo Paisa y por haber ganado recientemente esta carrera en Europa, la París Niza. Escuchemos qué dices. Muy contento, muy contento de estar en la presentación del Orgullo Paisa de este año, de ese lindo homenaje. Yo siempre he dicho, soy colombiano, pero también soy paisa y el Orgullo Paisa ha sido mi escuela la que me impulsó, la que me llevó a conseguir lo que he hecho y bueno, qué bonita forma de votar es de encontrarme con eso. Entonces, esos muchachos te ven ahí como el gran ejemplo, ahora en el mejor equipo del mundo, ellos queriendo también cumplir ese sueño. Sí, espero que eso vean en mí, una inspiración, así como en mi tiempo yo veía a Santiago Botero, veía a esas personas, ellos lo vean en mí. Obviamente vean que con trabajo, que con sacrificio y las metas y los logros se cumplen. No son fáciles, pero siempre hay algo para uno en la vida. ¿Recuerdas esa primera... Sergio, ¿cómo te sientes con ese homenaje aquí que acaban de hacer en la gobernación? No, orgulloso, yo creo que sentir ese homenaje en mi tierra, como el gobernador, al lado del club donde inicié, donde me dio ese plus para mi carrera. Yo creo que ese es el homenaje más bonito que le pueden hacer en vida a una persona y a un deportista. He pasado por cosas difíciles, pero bueno, todas no pueden ser malas. Este año ha empezado muy bien, se me han dado dos triunfos muy importantes y esperemos que sigan. Hay que seguir trabajando igual. Siempre lo hago con la misma ilusión, con la misma entrega, con la misma pasión. Entonces, solo confiar en la suerte y en Dios de que va a seguir llegando a más victorias. Muy contento, entonces, Santi, Sergio Luis Henao, por el gran homenaje de la gobernación de Antioquia a este gran ciclista antioqueño que estuvo en el Orgullo Paisa y ahora recientemente acaba de ganar en Europa con el Sky Team. Así que, Santi, es la información desde la gobernación de Antioquia. Siga usted en estudio.